bienvenidos sean a su canal el día de hoy no traigo un truco traigo el truco el gran el pedestal bienvenidos sean de verdad estoy muy emocionado porque este truco ya se los debía y tengo mucho tiempo haciéndolo ok el primer paso el primer paso consta básicamente de adaptar a que el perro sepa cuál es la orden del target como se pueden dar cuenta estamos trabajando con un cachorro de cuatro meses al ars y miren miren esto miren cómo se sube al banco lo importante es lo que van a observar en este momento quiero que pongan mucha atención porque hay muchos detalles que voy a estar explicando pero que me encantaría que ustedes los vieran antes de que se los explique lo primero es vean como la mano detiene al perro y le ayuda para que de esa forma el perro no se vaya ya que él ve la comida adelante una vez más vean como la mano guía al perro este se sube y la mano se detiene en un momento para que el perro pueda acomodarse en el banco en la superficie de forma correcta ahora otra cosa a notar es que el perro está recibiendo constantemente premios porque se encuentra en la posición adecuada ahora vamos a ver otro salto de alars y vean cómo cada vez lo hace mejor lo principal es que el perro entienda que las dos patas de adelante son las que marcan la ruta para que las de atrás la sigan ahora este truco se enseña por aproximación que es aproximación que primero subo una pata después suba las dos y después el perro llegue a subir las cuatro vean cómo cada vez hace el ejercicio de mucho mejor forma porque el perro se va adaptando al punto de que entiende perfectamente qué tiene que hacer vean una vez más ya no hay movimiento extra el perro se sube y controla muy bien la superficie que se va en la que se va a apoyar de esa forma tenemos un ejercicio mucho más pulido porque recuerden que este truco el perro tiene que poner sus cuatro patas en una superficie mucho más pequeña como es la de los tenis si bien es importante que el perro realice el ejercicio es mucho más importante que cuidemos a nuestro perro por eso en edades tempranas debemos ayudar a bajar al perro para evitar que el perro se vaya a lesionar muchísimo cuidado con esa parte nunca dejen de cuidar a sus perros quiero agradecer a jano un amigo entrenador que me ayudó a realizar este tutorial debido a que necesitaba otra persona para generar que el perro tuviera la experiencia de ponerse en una superficie inestable el cual será la planta de nuestros zapatos bien vamos por el segundo paso en este caso vamos a replicar el ejercicio que hicimos en el banco el banco aproximadamente está a la misma altura sin embargo esta superficie se mueve y es mucho más complicada de que el perro lo entienda vamos a posicionarlo de una forma donde el perro pueda subirse ahí es donde vamos a generar que el perro se quede en la misma posición no olviden seguir pagando mientras el perro se mantiene ahí debido a que si no pagamos el perro básicamente como va a sentir inestable se va a bajar ayúdenlo a bajar y vuelven a repetir este ejercicio este ejercicio requiere que estés muy atento porque el perro puede que se vaya a caer pero tú tienes que estar ahí para poderlo agarrar si tú generas una mala experiencia en un ejercicio como este olvídate de que te salga el truco en algún momento así que ten mucho cuidado coloca al perro y que el perro pueda confiar en ti para que de esa forma tú lo coloques y le vuelvas a pagar el premio que le prometiste recuerda que estos trucos son de fantasía por lo cual siempre llevan un premio nunca se piden porque sí y como es fantasía el perro tiene que estar premiado en cada momento con una de las cuatro o las cuatro formas de premiar pero que sea muy muy grande el premio para que el perro no olvide que lo hace por gusto bájenlo una vez más y vamos a repetir una vez el ejercicio recuerden que si un ejercicio le sale dos o tres veces déjenlo en paz ahí muy al pendientes de que el perro no se vaya a caer acomodenlo ayúdenle en lo que también va agarrando práctica y se va volviendo mucho más estable para esto hay muchos ejercicios en los cuales ustedes pudieran apoyarlo como subirlo a pelotas y demás pues accesorios para que esa forma el perro lo haga muy muy en concreto pero es importante que lo hagan siempre con mucho cuidado y con la supervisión de ustedes de que el perro no se caiga o vaya a tener una mala experiencia ahora bien si tu perro ya no es cachorro no te preocupes es el mismo ejercicio para un perro adulto es mucho más complicado por el peso porque eso va a generar que nuestros pies pues se muevan un poquito más pero si lo haces de buena manera y bien cuidado el perro no va a tener ningún problema en este caso vemos como kalesi empieza a hacerlo muy bien y lo que buscamos es que tenga la confianza para que el perro pueda subir a la planta de los pies y se acerque al último paso a lo más real para que lo haga en algún momento en este caso jano es el que la guía para que esa forma ya tenga confianza y más adelante en el tercer paso ya vamos a buscar que tú seas el que sostienes al perro importante para que también entiendas el tiempo el momento y cuando se va a subir cómo se va a subir y dónde se va a bajar así que vámonos directamente al tercer paso no sin antes mostrarle cómo lo hace un perro avanzado en el banco vean cómo es muy rápido y el perro maneja muy bien tanto sus patas delanteras como sus patas traseras además de ocupar una superficie mucho menor a la anterior y eso genera que el perro realmente lo haga bien ahora en este caso casio que ya tiene año y medio lo hace mucho mejor y ya no es necesario cuidarle tanto a la caída debido a que es un perro mucho más grande pueden ver la soltura y la facilidad con la que el perro sube al banco y se estabiliza muy rápido ahora que si lo que tú quieres es seguir aprendiendo del fabuloso mundo de los perros te invito a mis seminarios online donde podrás aprender muchas cosas entre ellas modales y hábitos en casa asesorías de disc dog modificación de conductas los paseos perfectos y si te quieres dedicar a ser entrenador tenemos una capacitación en entrenamiento canino profesional así que si tienes dudas de estos seminarios comunícate con nosotros por medio del correo georrojas tv arroba gmail punto com y con gusto te haré llegar los informes gracias sigamos para el ejercicio vamos a ocupar un accesorio que es una pequeña tabla con dos orificios laterales y una cuerda para que el perro tenga la superficie muy estable se ocupa muchísimo orden del perro pero tiene que saber el sentado tiene que saber el quieto tiene que saber la orden del target o del salta o del de colócate pero tiene que saberla aquí no podemos improvisar este paso ya es mucho más complicado y debemos de estar muy atentos para que el perro no se vaya a caer o no tenga un accidente ahora esta tabla nos va a servir porque va a tener una distancia muy similar básicamente es la misma y la superficie va a estar bien colocada tiene que estar fija y no tiene que moverse tanto ahora vean cómo el perro realiza el salto y vamos a verlo en cámara lenta para que ustedes vean que es el mismo principio del salto anterior en el banco donde sube primero las patas delanteras y las de atrás lo acompaña porque lo hacemos de esta forma porque de esa forma el perro genera una estabilidad mucho mejor al poderse detener y después las patas de atrás también se pueden estabilizar ahora ya estando arriba lo que buscamos directamente es que el perro se siente o que esté en cuatro puntos que realmente apoye las patas izquierdas alineadas con el tenis y las patas derechas con el otro tenis de esta forma van a ver que el perro tiembla un poco porque si hay un movimiento de balance en lo que el perro aprende a tener ese equilibrio sobre una superficie muy corta deben estar muy atentos como les repito porque antes de que hagan cualquier truco deben ponderar la salud física de su perro miren cómo se coloca tiembla un poquito menos se balancea mucho más vean cómo la cola sirve como de timón para empezar a generar el equilibrio y de esta forma también el perro tiene una salida para no caer encima de ti y como todo lo que inicia tiene un final vamos por el último paso el paso final bueno aquí podrán ver directamente ya a shandy que es una perreta ya de ocho años y medio y bueno realmente ella ya sabe hacer muy bien el ejercicio lo hemos hecho mucho tiempo y podrán ver cómo lo hace con una soltura increíble ella sabe que una vez que junto mis pies ella busca subirse y se apoya perfectamente termina sentada y lo hace excelsamente bien realmente este ejercicio lo aprendimos hace mucho tiempo y es algo que hemos estado ocupando para dar shows y visiones y demás además pues de realmente generar un vínculo muy poderosa con ella a través de estos ejercicios quiero que vean algo muy curioso que es tenemos mucho control sin embargo en el momento que voy hacia atrás casi es al mismo tiempo que yo voy girando hacia atrás la perra ya se va subiendo y de esa forma mi movimiento acompaña el suyo para que tengamos esta sincronía y se vea muy bien además de que el perro todo el tiempo está en completo control de su cuerpo queda aclarar que ella pesa un poquito menos que los machos pero se vuelve mucho más fácil porque ella realmente tiene una muy buena estabilización y de esa forma no se complica para nada el ejercicio si todavía te crees capaz y lo quieres complicar puedes empezar a trabajarlo en un solo pie nosotros ya no lo hacemos ya no exigimos de más esto solamente es un juego es un ejercicio más de nuestro trabajo y realmente lo hacemos con mucho gusto si te gustó el tutorial por favor compártelo y no olvides suscribirte al canal dejarme tus comentarios y mandarme tus vídeos para ver cómo vas en este gran gran ejercicio que es el pedestal mi gente muchas gracias los quiero espero que sigan viendo estos vídeos y nos vemos el siguiente vídeo bye